Muy buenas, bienvenido a nuestras catas en este canal de Catatú, donde cada día intentamos probar vinos diferentes y hoy tenemos la fortuna de poder irnos al País Vasco y sobre todo a la zona de Getaria, donde está el Chacolí de Getaria, una denominación que se caracteriza por su carácter atlántico. Hoy vamos a probar los vinos de la bodega Basalore, que traducido de Lusquera sería la flor del bosque, y donde ellos intentan transmitir esa naturaleza salvaje de aquella zona dentro de los vinos con cierto control y sobre todo mucho carácter de ese mar que tanto marca las viñas de aquella zona. El color, podéis verlo, es un color muy... podéis verlo, a veces no, pero os lo digo yo que para eso estamos aquí, que es un color verdoso, muy agradable, y notamos un cierto toque de carbónico. Esto muchas veces es muy típico en la zona de Chacolí, que tienen un carbónico residual que es muy agradable. También os digo que es la variedad de Sondarrivi Churi, que es la variedad blanca con la que se hacen normalmente todos los Chacolís, y la variedad tinta, ya para que lo sepáis, es la Sondarrivi Belcha. Basalore siempre se ha caracterizado por una nariz muy frutal, que aquí se queda clarísimo con ese toque de manzana y hierba recién cortada, que en el movimiento, volvemos a ver, ese carbónico residual que ya nos incita a beber, y en la nariz es muy, muy potente, la verdad que es muy agradable. En la boca, como os he dicho, este vino tiene cierta crianza sobre el lía, se nota, una lía muy arreglante, ese tostado es buenísimo. El marcado del carbónico hace que el vino sea muy, muy simpático, ojo, esto puede ser muy agradable en una reunión de amigos, y sigue siendo muy frutal. Un toque de acidez alto, habitual en los Chacolís, lo que nos indica que puede ser un vino perfecto para tomar con un buen bacalao, aquí creo que está claro, un bacalao, un bacalao abras es perfecto para este tipo de vino, pero un vino con enjundia, no penséis en esos Chacolís antiguos que eran raros o diferentes, estamos hablando de un vino de alta gama, un vino de 8,50, directamente desde la bodega, muy, muy interesante, y ya os digo, bacalao, incluso que es hoy día zábal, puede ser una maravilla con este tipo de vino. Disfrutar de la Onda Ribi Churi, que me parece que es una variedad que está poco conocida y que es una maravilla en blancos, podéis encontrarlo en Catatú, que ya os digo que viene de la bodega a vuestra casa en solo 72 horas, y podéis disfrutarlo, y veréis muchas más Catas en nuestro canal. Nos vemos pronto y ya sabéis, agur.